Soy Schneider Arboleda Marín, asistente técnico y productor de aguacate haz en Colombia, específicamente en la zona del departamento del Quindío, donde llevamos varios proyectos de aguacate. Mis inicios en la agricultura vienen desde mis ancestros, específicamente mis abuelos, que fueron las personas que a través del campo me inculcaron estas bondades maravillosas de ser agricultor y de formarme en una universidad para mejorar la calidad de vida de todos a través de unos buenos conceptos técnicos. A Innova lo conozco a través de ir mejorando tecnologías en el cultivo, en busca de ser más productivos y con producciones más constantes y acabar con los aneurismos que teníamos en nuestros huertos. Entre los retos más importantes que nosotros tenemos hoy en la agricultura del aguacate haz es mejorar los calibres, que pasemos de 40 a 60 de calibres grandes y medianos a calibres más grandes que representen la necesidad del mercado y que sigamos siendo sostenibles en este negocio. Selecto y CalHard son un matrimonio que nosotros manejamos constantemente en las aplicaciones foliares. ¿Por qué? Con el Selecto tengo un balance hormonal adecuado generando un equilibrio hormonal. Ahora, ¿qué bondades veo? Mejor floración, mejor calidad de pedúnculo, mejor amarre y como le digo, al incrementar esa división celular cuando tengo frutos de mejor tamaño y de mejor calidad y peso. Soy Schneider Arboleda, productor y asistente técnico de aguacate desde la raíz.